Quizá, 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 me esté pasando con lo que voy a decir, pero puedo considerar a esto ya una obra de arte. Sí, sí, o sea, es increíble lo bien que es, que es, que, hostia puta, que puta maravilla de serie, me cago en la puta. Bueno, sobre todo, me acabo de ver tres capítulos más, porque no dejáis de hincharme las pelotas de The Legends of Vox Machina, aunque en la puta review anterior dije, voy a esperar a que termine la saga, pero como no hincháis, no paráis de hincharme los húbos, como han salido capítulos nuevos, 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 pues nada, he visto los capítulos ya, toman por culo, ¿vale? Porque es que es increíble. Cada puto, es que joder, mira que lo puto, mira que lo puto dije, ¿eh? Pero bueno, y obviamente no termina la saga, ¿vale? Pero bueno, mañana salen los capítulos, mañana, bueno mañana pasado salen los capítulos, así que me lo veré mañana, lo que faltan. Puedo, puedo esperar, papá, 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 puedo esperar, no pasa nada. Os recuerdo que tenéis el capítulo gratis, el 1, ¿vale? Pues la gente me lo quería pedir. Eh, porque más que nada es que no puedo transmitir con palabras lo bueno que es esta serie, así que, no puedo, es demasiado buena, ¿vale? Y nada, nos quedamos en el capítulo 6 Donde básicamente Percy se descubre de todo el mundo Que usa los poderes demoníacos de la muerte Del laberno, de la muerte, ¿vale? Y mata al primero Se le va la mierda de... 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 Coño De marca de la pistola Eso, joder Y acto seguido Apunta al elfo Yo pensaba, ¿se van a olvidar? Pues no, no se olvidan Pero bueno, el capítulo 7 empieza con un flashback De... Importante, parece, ¿no? De un poco de world building Tenemos como Percy y su hermana Estaban estudiando con el profesor, ¿no? Y nos cuenta de que Roca Blanca Tiene una piedra mágica, ¿vale? Que refinado hace una piedra muy potente Que se puede hacer para iluminar cosas, ¿no? ¿Será importante o relevante? Sí, porque en un capítulo Cuando estamos viendo un ritual de la pava ¿No? De la mala La necromancer, ¿vale? Vemos que usa esas piedras Y que supongo que está con Roca Blanca Por las piedras de esta mierda, sí, tío, ¿vale? También vemos como los padres De... Percy eran un poco Gilipollas, ¿vale? Porque dice que A veces más no es mejor, ¿no? Es como el profesor quería Investigar y tenía una propuesta Para aumentar la producción Pero porque el padre Era subnormal, decía Más no es mejor siempre Y eso Tiene coherencia sí y no Depende de lo que vendas, ¿vale? Un ejemplo, ¿vale? No es lo mismo tener Una obra de arte Que dos obras de arte Eso hace que la primera obra de arte Valga menos Una cosa única Vale más Que si hay solo dos ¿Entiendes? Pues a veces más No es mejor Pero muy pocos casos, ¿vale? Muy pocos casos En la vida real Las cosas productivas Que funcionan Más es mejor, ¿vale? El ejemplo La luz Cuanto más luz haya Mejor ¿Vale? Si se supone que es un objeto Para eso Solo los objetos de lujo Siguieron para eso Ese objeto, ¿vale? Pero bueno Y el personaje Lo está diciendo básicamente ¿No? Así que Después de ese flashback Ahí cuando el UFO dice Oye, pendejo Hijo de fruta Como vuelvas a apuntarme Con tu mariconada pistola Te reviento ¿Vale? Y Percy dice que Y le cuenta la historia ¿Vale? Lo cual Aquí hay gato encerrado ¿Vale? Porque básicamente Percy nos dijo que Cuando huyó del sitio Ocultó su nombre Lo pasó muy mal Y en un sueño En un sueño Se le vino la idea De hacer el revólver Y ya está No explica De donde le viene Ese humo negro No lo explica Y aparte Tampoco lo dice ¿Vale? Pero interesante Que es Cuando dice que hay Cinco balas Cinco personas Que quieren matar ¿Quién coño es la sexta? Y en la imagen ¿Vale? Eh... Yo voy a poner eso de clip Pero voy a poner El de Anomo Cagándose a Dios Porque es gracioso ¿Vale? Pero Cuando dice eso Escándal Y dice ¿Para quién es la sexta? Si veis la sombra No Veis que la sombra De Percy Se está Automatando ¿Vale? Mira Voy a hacer una Imprimir pantalla Un segundo ¿Vale? Podéis ver Que se mata ¿Vale? La sombra de Percy Está haciéndose esto Así que Se supone que la última bala Es para él Así que Por cojones Eso tiene que ver Con algún Demonio O algo así Pero seguro Por pelotas Lo demás es que Parece que Percy No se ha dado cuenta Si no está mintiendo Barra ocultando algo No sabe ni que le sale El humo negro La venganza parece que Lo corrompe De verdad O sea Parece que está Ha hecho un control Con algún demonio Tiene toda la pinta Pero parece que Ni siquiera sabe Así que ya veremos Como avanza esto Eh... La elfa Tiene un tanto místico Con el puto árbol ¿No? Y parece que el árbol Está siendo consumido Desde sus raíces No sabemos si Ha sido la necromancer O es el demonio Susurrador De los cojones Que está en contacto Con ellos No Y entonces Por alguna razón Que no entiendo No quieren que Scandal Haga de cebo Y Scandal Se ofrece de cebo Va a querer Porque es lo suyo Es ser un Tocapelotas ¿No? Así que Scandal Hace una misión En solitario En donde se cuela En una mansión Se toma pociones Es muy divertida Está muy guapo Eh... Lo único Es que es cagado Eh... Depende De usar magias Random Y pociones Random Y tener suerte No Eh... Consigue quemarla Esto Y escapar Aprende un nuevo hechizo Con su magia Y... En el último escalón Está a punto de perder Pero usa su arma Más potente Su pene Y con su pene Le mete un rayo Al gigante Que estaba siguiendo Lo electrocuta Y lo deja muerto Que no muere Pero lo deja ahí Gran Punto Que literalmente Pelea con el papo Con su mano mágica Haciendo esto Hermoso Es que es Pudamente hermoso Eh... Bueno Brayos Es que en serio Que es tan buena La serie Vale En el siguiente capítulo La Nomo Se sigue comunicando Con la Everlight Vale Hasta el punto En el cual Parece que la oscuridad La consume Y justo en ese momento Por fin aparece La diosa del sol Vale Y básicamente le dice Niña Pendeja A ver Todo de subnormal Que yo nunca me he ido Que yo nunca te miento Que eres tú La puta subnormal De los cojones Vale Deja de mentir a ti misma Y a la Nomo Tiene un viaje Místico diciendo Pero yo te abandoné Yo y tal y pascual Y la diosa le dice esto ¿Por qué crees eso? Y es que es lo que me ha gustado mucho Un dios Entiende algo tan simple Que la verdad Lo malo y lo bueno No existe Como actos ¿Vale? No existen Hay gente buena Y gente mala Pero no existe Un acto bueno Y un acto malo Porque el mundo Serís ¿Vale? Por eso el dios Le dice esa pregunta De ¿Por qué crees Que has hecho lo malo? Porque la Nomo Por mucho que sea Una veoda asquerosa ¿Vale? Que no para beber Y matar y tal No lo hace De malas Siempre lo hace Con defensa propia Y con mierda de así Y siempre buscó Hacer lo bueno ¿Por qué se siente tan mal Cuando crees que la habían maldetido? Por eso el dios Le dice todo esto Eh... Casandra No, la hermana Por fin aparece Y la... Le corta la garganta Sí El profesor Del capítulo anterior Le corta la garganta Y... No me fío un carajo De Casandra Pero no me fío nada ¿Eh? Espero equivocarme Pero es que... Porque no da ninguna señal Pero es que es muy raro ¿No? Luego sí nos cuenta la Casandra De que La mantenieron viva Para que así La roca blanca No saltase Se mantuviesen tranquilos Y técnicamente Ella Ha dicho que Ha estado con la resistencia Dando información Y tal y pascual ¿No? Y tiene sentido Porque literalmente La han acuchillado Y se estaba desangrando Y la daban por muerta ¿Vale? Es porque ha venido la elfa Y la ha curado Con un poco de magia Barra el árbol de la vida Del sitio parece Pero... Es que no... Es que... No me fío No me fío un carajo De Casandra Lo que es un carajo De la hermana Nada No tengo pruebas No tengo... Pero es que es... Es mi sexto sentido Y voy a fallar Seguramente falle Pero me da igual Y tenemos la pelea Más estúpida La serie Sí Aquí tengo que decirlo La pelea ha sido tonta Tonta ¿Por qué? Porque pelean contra el profesor Que tiene una lengua de plata Que parece que invoca Barra controla a todos Primero controla Unas armaduras Hasta que la rompen Y luego empieza a controlar Al gigantón Y controla a todo el mundo Hasta que Percy Básicamente Hace un tiro Con efecto Porque puede ¿Vale? Y literalmente Destroza la mandíbula Bueno Le revienta La mandíbula No puedo enseñar Imágenes gore Sorry ¿Vale? Pero le revienta La mandíbula Se desangra ahí Hasta que le te doy Tiro Pum Y lo mata Ahí se encuentra Con su hermana Hacen un poco De qué ha pasado Cómo está la vida Y todo eso ¿No? Y aquí nos cuentan Un poco también Bueno La La necromancer ¿No? Invoca Una horda de zombies Un huevo y medio De zombies Porque puede Sí Lo cual Sinceramente Parece una puta mierda O sea Después de todo lo que hemos visto Y hecho en esta serie Una horda de zombies Es un poco Una mariconada ¿No? O sea Es que Hemos enfrentado Todo Y ahora le pones Un poco de zombies Que sí Que vale Que son peligrosos Porque son muchos Ya Pero ¿Entiendes? Como que Pero bueno Y entonces El siguiente capítulo No El último El nueve Tenemos como Escándal segunda Con el grupo Porque Ah bueno Sí Empieza con el flashback De cómo la necromancer Es una necromancer ¿No? Los nobles ¿No? Los malos De la saga Fueron Llamados Bueno El marido Estaba muriéndose ¿No? Y la pava dijo No puede morir Voy a usar Vaya negra Y le habla A un demonio Que creo que se llama El susurrador O susurradado O susurrado ¿No? Y básicamente Le lleva a un sitio Donde encuentra El libro mágico Y lo vuelve un vampiro Confirmado Sí Lo vuelve un vampiro ¿Vale? O sea que el marido Es un vampiro Y es una necromancer ¿Qué roto está? Joder Por lo cual Le pregunta es ¿Por qué el medio elfo No se volvió un vampiro? O sea ¿Le he mordido un vampiro? ¿Por qué no se volvió un vampiro? Qué raro ¿No? Quizás solo si es un noble vampiro De sangre No un transformado Puede ser A fin y a cabo No sé cómo funciona El lore de este juego Parece que sigue mucho La magia medieval básica De Dungeons and Dragons ¿No? Pero a la vez es como Tiene sus cosas Por ejemplo Lo bueno y malo de los zombies Para hacerlos peligrosos Son como los slimes ¿Vale? Los slimes pueden ser Una puta basura O puede ser algo Posiblemente lo peor Que te puedas encontrar Si no eres magia Si no tienes ni un gramo De magia en el grupo Un slime es tu enemigo final ¿Vale? Porque los slime pueden ser Básicamente Una bola de desintegración masiva Te toca y te muere A no ser que tengan Daño mágico O tengan algún tipo de núcleo Dentro que se ve Ahí tienes que golpearlo ¿No? ¿Vale? Depende de como Quieres hacer el monstruo Y los monstruos zombies De verdad No como residen maricones ¿Vale? Residen evil de mierda También son peligrosos Porque son muertos vivientes Imaginos Piratas del Caribe Esos son muertos vivientes De verdad ¿Vale? Los muertos vivientes de verdad Son literalmente Da igual que le pegues En la cabeza Están muertos La cabeza tampoco funciona Están por magia Todo el cuerpo Se sigue moviendo ¿Vale? Todo el cuerpo Se sigue moviendo Si le rompes la cabeza Sigue moviéndose Si le cortas las patas Se sigue moviendo Y depende que nivel de magia Tenga el cabrón Quizá se mueven Por separado Estilo cuando le cortan La lengua Cuando le cortan la lengua Y la lengua sigue moviéndose sola Pero aquí depende de esto Así que Pelegan un poco No consiguen hacer nada Con los zombies Porque son demasiados ¿No? Scanlan Es mordido en el brazo Para perderlo Ya sabemos que va a venir La gnomo ¿No? Es súper obvio ¿No? Pero es al final del capítulo Después de un montón De escenas Donde El El pavo El príncipe Consigue sacarse Su rifle Que le mete una hostia Y se carga un gigante El gnomo Consigue Enconocer con el tío Muere el compañero Pelirrojo Enano Del príncipe La maga Elfa Se marca una onda De hielo gigante Y se caen todos En el árbol Donde se marca Un discurso motivacional Y el elfo Se declara A la elfa Por fin Sí, por fin Pero van a morir todos Hasta que viene el gnomo Modo escanor Que te cagas Del puto cielo Ahí Destrimpando A un puto gigante Por la mitad Diciendo ¿Qué pasa? Creo que si podéis poner Esa escena Porque no sé Si es muy gore Pero quiero poner Esa escena Si no pondré Otra de la noma Cuando se moda ahí Y le rompe una mandíbula Buenísima Es porque es que está Burradísima La puta noma Y aparte Sabéis lo gracioso Que esto es una Proyección astral Mis pelotos No pueden ser astral Ya entraré por ahí Tienes una Materialización ¿Vale? Porque para empezar Siente las cosas ¿Vale? O sea, literalmente Se ha hecho un tepe involuntario Para que entendamos O sea, es un tepe Pero no es un tepe Como lo de Madara de Naruto ¿Vale? Está ahí Pero no está ahí Técnicamente Su cuerpo real Está en el esto Siempre se ha Transportado su cuerpo Para un rato Es como una invocación Es como Las típicas invocaciones Del Final Fantasy Que viene un segundo Ayudarte y ya está Pero aquí Le han topado a lo bestia ¿No? La enoma ahora Es una puta nerviosa Viene Tiene los poderes absurdos Es una Support Es una support DPS Y es Una DPS O sea La pava se Desintegra a todos Le da Buffo a todos Le cura el brazo A Scandal Y aparte dice que Todo es una policía natural No es una policía natural Ah, también Scandal se declara Y la tiene que sí Pero al final que es una broma Porque no se note también Que los hombros Quieren fornicar los dos No Está rotísima Y la cena es buenísima El elfo se carga a un gigante Metiéndome los brazos y los ojos Y arrancando de la cabeza Poquito a poquito El bárbaro hace Hasta que parte a uno por la mitad A base de hachazos El gigantón Verde azul El gigantón azul Es reventado a la pierna ¿Vale? Y consigue el pulo serengue de él Y lo cuelga muerto Por todo lo que ha pasado Y por fin vemos Cómo se van A por los que faltan Sin tener a Cassandra A Cassandra en el grupo ¿No? Se encuentra en la mazmorra Y nos encontramos Con alguien Que No sé si he visto Pero en la sensación De que ese personaje ha salido Y no sé quién coño es ¿Vale? En la mazmorra se encuentran Con alguien Manca Para todo esto Manca Sin brazo Sin mano, perdón Y activa Y ya enseguida Activa su modo Ultra Killer Del príncipe Y parece que ha pegado un tiro ¿Quién es? No lo sé Pero acabas el capítulo A esperar a mañana Pasado Pero bueno Nada más La serie sigue siendo increíble Lo único que tengo que dejarme Ahora mismo Ha sido la pelea Contra el invocado Contra el controlador En la lengua de plata El profesor Ha sido muy mala Porque han estado Media hora Sin pegarle al pavo O sea El pavo le corta la garganta A la hermana Se desalga la hermana Y No le pega un tiro Hasta que dentro de un rato Después el tío vacilando Le pega un tiro El tío desaparece Vuelve a tener las portas A un lado Y Ahora invoca monstruos Y en vez de pegarle al tío Le pegan a los monstruos Cuando acaban con los monstruos Otra vez Lo mismo Controla al gigante Y en vez de pegarle Al pavo Quieren Pegar al gigante A su amigo Hasta que por fin dicen Oye si pegamos a él Y entonces el tío parece que controla Todo el mundo Pero hostia puta tío A ver si esto es el principio Es lo único que dejarme La única La única falla que he visto En la serie de momento El único El único Que ya es más que iruma Todo esto pero Eh Salgo muy en el barro Y más en una época medieval Buah Magi medieval fallos Hay un huevo Pero aquí solo encuentra uno Esa pelea Da like Deu